Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestras crónicas portuarias con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, escritor, historiador, Vera Cruzano. Adelante, Miguel, muy buenas tardes. Hola, Jorge. Muy buenas tardes, amigos. El programa anterior estuvimos hablando acerca del NIR Shorting, o sea, este nuevo sistema, no tan nuevo, en el cual las actividades de una empresa pasan a un país cercano. Y estuvimos indagando un poquito más porque considero muy importante para hacer una reflexión. Jorge, amigos, el NIR Shorting deriva, por supuesto, del OFF Shorting, que es cuando una empresa transfiere sus procesos a terceros para reducir costos. Bueno, esto hemos observado o se ha observado por parte de estas grandes empresas que se encuentran en India y en China, pero resulta que no está resultando rentable porque se aumentan los costos del capital humano, los riesgos de seguridad y de propiedad intelectual. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque algunos, muchas personas, yo me incluyo, en ocasiones compramos alguna figura o algún artículo en ciertas plataformas que vienen de China y vaya sorpresa que resulta que todavía hasta viene la marca de la original. Entonces, pues qué pena, porque está pirateando estos artículos que llegan desde estos países y bueno, lo que hace a estas grandes empresas transnacionales como son en Estados Unidos o en Inglaterra, pues ya están tomando estas medidas para evitar las sanciones por la piratería. Entonces, bueno, pues la tecnología de la comunicación también se pensaba que podría resultar más barata, pero estarás de acuerdo conmigo, Jorge, nada puede compararse con una reunión física, con un buen apretón de manos, con una comida o una cena. Entonces, también representa aspectos negativa, la tecnología de la comunicación en estos casos, que estando tan lejos no puedes ir a reunirte con tus socios y las reuniones en ocasiones ya físicas, pues sí, sí, redictúan muchísimo más que una reunión fría a través de las redes de la telecomunicación. Entonces, el Nurturing atrae más afinidad y se dieron cuenta en estas empresas que hay mayor madurez y sobre todo los servicios de calidad y los países potenciales para el Nurturing son México, Guatemala y El Salvador. Y con esto, Jorge, que quiero llegar a esta reflexión, pues que en los puertos mexicanos y sobre todo en el puerto de Veracruz debemos estar prevenidos para esta nueva modalidad del Nurturing, tener todos los elementos de calidad, de seguridad, de operatividad, para que no se vayan a otro puerto. Nosotros ahora sí que geográficamente estamos a un paso de Texas, de Galveston y de otros puertos norteamericanos y debemos de tomar estas previsiones, sobre todo comentarlo con los amigos aduaneros, con todos los implicados en esta logística portuaria, inclusive con las autoridades, porque si bien es cierto, no hay que dejar de lado, no hay que menospreciar la seguridad en los puertos, pues también debemos de mantener la calidad, la operatividad en comparación con otros países que están ofreciendo esta clase de servicios. Sí, Miguel, tienes razón y en este sentido es importante recalcar el trabajo y la labor que están haciendo las grandes empresas, los grandes corporativos que están operando aquí en el puerto de Veracruz, como es el caso de Hutchinson Porch y Cabe, que llevan a cabo todo este tipo de operaciones de alta, de alta gama, con toda la tecnología y sobre todo de vanguardia, es decir, ellos están un paso adelante y creo que aquí un punto importante es este, así como Hutchinson Porch y Cabe lleva mano y es el líder, es decir, es la empresa líder aquí en el puerto de Veracruz, les están otras empresas que también están haciendo su trabajo, también los propios agentes aduanales, ya pues metiéndose mucho, sobre todo, pues los más representativos, metiéndose ya precisamente a estas dinámicas y hay que hacer aquí notar algo. La Sipona, lo que antes era la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la Sipona Veracruz, es la que se encarga de administrar todos estos servicios de los sesionarios que están operando en el puerto, pero ya está en cada una de estas empresas y de estos sesionarios que puedan dar el mejor servicio para ser atractivo al puerto de Veracruz. Es un trabajo integral, es un trabajo que tienen que hacerlo entre todos, por supuesto, pero por lo mismo no se le puede cargar la mano o pensar que nada más la Sipona es la que tendría que estar haciendo esta chamba. No, ellos se encargan de lubricar a que todo esté en orden y todo esté bien y obviamente que haya las condiciones adecuadas de infraestructura y los servicios que les corresponden a ellos. Pero todos los demás servicios ya le corresponden a cada una de las empresas que tiene la sesión aquí en el puerto de Veracruz. Entonces sí es interesante lo que comentas para que todos y todas las empresas de manera integral lo puedan hacer. Y de entrada, bueno, pues ya Hutchinson Porti y Cabe sabemos perfectamente que lo está haciendo y es puntal sin duda alguna del desarrollo del puerto de Veracruz, o sea de la actividad portuaria, de las actividades portuarias y también del desarrollo ya integral de la zona conurbana y del Estado con todo lo que nos deja precisamente este tipo de empresas. Así es y pues no hay más que seguir insistiendo y analizando este tipo de actividades porque insisto, no nos podemos quedar con el offshoring, ya tenemos que ver el near shoring y después con todo lo que venga siempre actualizado, como dices efectivamente, Hutchinson Porti cabe siempre a la vanguardia y bueno, seguiremos investigando, comentando para poder contribuir con este tipo de actividades en beneficio del puerto de Veracruz. Perfecto Miguel, pues como siempre muchísimas gracias por las crónicas portuarias. Gracias. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta en nuestras crónicas portuarias. Vámonos al corte, volvemos. Gracias.